Adelante, Juan Pedro Maitorena. Hola, muy buen día Luis, a ti y a toda la audiencia. En esta ocasión queremos informarles acerca de esta mujer identificada con el nombre de Lice Guadalupe, quien fue arrestada por la Policía Municipal tras presentar documentos falsos cuando tramitaba su visa de turista. Estos hechos ocurrieron el pasado 6 de noviembre, a las 13.10 horas, en donde la mujer que realizaba la entrevista se percató de los documentos apócrifos, por lo que solicitó la intervención de policía en la ubicación del consulado con Estados Unidos, aquí en el municipio, entre el Boulevard Navarrete y Castisquina con Solidaridad, ahí en la colonia Rocket Club. La mujer de 31 años de edad quedó a disposición de la Fiscalía General de la República y espera que ellos se informen acerca del proceso que tenga que llevar tras estos hechos que ocurrieron, como les comentábamos, el pasado 6, perdón, 7 de noviembre, aquí en Hermosillo, Sonora. Toda esta información, Luis, la pueden encontrar en nuestro portal de noticias, proyectopuente.com.mx. Volvemos contigo. A ver, fíjese usted. Gracias, Juan Pedro. Si me pueden poner otra vez... A ver, fíjese los criterios que tenemos en México. ¿Cómo...? Mire, vámonos de nuevo en el boletín, en la otra. Ahora, ¿cómo detuvieron... ¿Cómo se aplica la ley en Estados Unidos y en México? Tras presentar documentos falsos, si escuchó usted, cuando tramitaba la visa de turista, fue arrestada por la policía municipal. Ojo. La persona que realizó la entrevista se percató de los documentos apócrifos por lo que se solicitó la intervención de la policía municipal. quedó a disposición de la Fiscalía General de la República. Y acá en México, pese a una carta falsa que Rosario Ibarra de Piedra estaba presentando para ser titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la exoneraron en el Senado y dijeron que el documento, que era apócrifo, llegó a destiempo y no pasaba nada. Esa es la laxitud de México y esa es la flexibilidad y por eso siempre estamos en un abismo con los gringos de Estados Unidos porque allá se toman más en serio, miren, hasta presentar un documento falso para entrar al país y aquí permitimos de todo. Así, guardando la proporción de cada caso. Pero aquí, fíjese, está. A la policía mandaron llamar a Andrés Hermosillo para que se llevara a esta mujer. Y así son los estadounidenses. De rígidos. Y Estados Unidos y México obedeciendo. Y aquí, los políticos tienen una laxitud y un criterio para hacer lo que quieren. ¿A poco no? Y así son los estadounidenses. Gracias.